¿Qué es el trabajo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Mínimo que van a tener la chance de en los próximos días inscribirse, ir a un sorteo y trabajar en los diferentes lugares del país. Mínimo 15.000, porque en el marco de este proyecto de ley, las intendencias pueden ampliar los cupos. Pueden ampliar un 100%, un 50%, lo que aspiren. Por lo tanto, los 30 millones de dólares es financiación del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional paga los 15.000 puestos de trabajo, pero le da la chance a cada intendencia de poder ampliar aún más en el marco de esta ley. Y rigiéndose por esta ley. Por lo tanto, también es una muy buena oportunidad para que la Intendencia de Salto financie con recursos propios este mecanismo, este sistema, y ayude en este contexto al Gobierno Nacional a que haya más trabajo para la saltería. Florida ya lo hizo. Florida, de acuerdo a lo que le corresponda, que se va a saber hoy, Florida ya, de lo que le corresponda, el 100% va a financiar para su departamento. Por lo tanto, le va a dar un golpe fuerte a la desocupación. Y en el departamento de Salto van a estar los lugares que se van a definir en los próximos días, entre 18 y 65 años, no tienen que tener ninguna prestación pública ni privada, van a tener que inscribirse en los lugares correspondientes y van a ir a un mecanismo de sorteo, las tareas van a ser descriptivas en su momento, y acá hay una intervención del Registro Civil, del OPP, del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, del BPS, y de las intendencias que son las que reciben los cupos, y el Congreso Intendente que recibe los cupos, y además también, que es importante, que lo van a tener que hacer porque vamos a estar buscando que se cumpla claramente la ley, con los municipios, con los 125 municipios, que también tengan su participación en esto.